bien mis amigos miren les voy a hablar del por qué es importante trabajar con el codo de dos pulgadas plástico es importante colocarlo este es el que va conectado con el tubo principal que va al fondo de nuestro estanque que sube todo el agua del fondo y pasa al siguiente nivel y porque colocamos un codo porque si por alguna razón el tubo que está en el fondo de nuestro tanque se llega a tapar y el agua empieza a subir se desborda y cae por acá al caer por aquí no hay problema de que se rebose nuestro tanque y se desborde el agua ya que pues la función de este es este y es importante tenerlo un centímetro más abajo que el nivel alto del tanque si ven para que cuando se rebose el agua no hasta el momento no hemos tenido percance con eso pero esa es la función de que trabajar con el codo para que el agua si se rellegar se rebosar cae por acá y pasa al siguiente nivel aquí en el tanque del biofiltro también tenemos un codo que evita que si se nos rebose el tanque si caiga por acá pasa aquí y es importante el codo el codo de dos pulgadas pueden ser de dos pulgadas o tres pulgadas depende del tamaño que lo hagan recuerden que el agua viene desde el fondo del tanque del fondo porque ahí es donde necesitamos sacar toda la materia orgánica y